El conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, ha anunciado la instalación de sistemas de autoconsumo en mil edificios de la Generalitat con el objetivo de conseguir 20 megavatios de potencia en 2020. El conseller ha destacado que este objetivo se ha incluido en el Plan de Fomento del Autoconsumo y que esto supondrá una inversión total de 40 millones de euros. Durante su intervención en la jornada de presentación de las acciones de fomento de autoconsumo y movilidad eléctrica 2017, organizadas por la Asociación de Agencias Españolas de Energía en Valencia, Climent ha explicado que se prevén reducciones fiscales en IRPF del 20% por las instalaciones domésticas. A nadie se nos escapa que las sucesivas normativas reguladoras han generado un clima de desconfianza, inseguridad y desinformación que en la práctica ha supuesto la paralización del desarrollo del autoconsumo. La plataforma web que hoy se ha presentado va a constituir sin duda una potente herramienta para volver a generar confianza transmitiendo un mensaje positivo y de optimismo entre la sociedad para que el autoconsumo sea visto como lo que es realmente, una opción de presente que las administraciones públicas debemos impulsar de forma decidida y sin fisuras. La presentación de las acciones de Eneragen para fomentar el autoconsumo y la movilidad eléctrica han servido para reivindicar el autoconsumo como alternativa y para aumentar el uso de energías renovables en la próxima década.